Con todo el amor del hijo, para una madre, puro sentimiento Me traigo una poesía, para la reina más bonita de la tierra Esta es para mi madre, ella se llama Cortés Lorena Madre mía, luz de mi destino, estrella mía La mujer que me trajo al mundo, la que me dio la vida Yo quiero que tu sepas, que tu hijo te ama tanto Me siento feliz y alegre cuando te tengo a mi lado Te amo más que a todo y más que a nadie en este mundo ¿Cómo te puedo amar tanto? A veces me lo pregunto Una madre peleadora que nunca se rindió en la vida Me ha dado el mejor ejemplo para ser un buen hombre y no me rinda Le oro siempre a Dios, para que a mi lado muchos años te deje Para que estés conmigo toda mi vida y para siempre Yo soy sangre de tu sangre, un pedazo de tu vida Soy tu silencio y tu tiempo, te amo de noche y día Para ti, que me llevaste nueve meses en tu vientre Un 13 de febrero yo nací y hoy ya tengo casi 20 Desde los 17 me cargabas en tu panza cariñosamente 19 años después y todavía me consientes Antes de nacer yo le pedí a Dios que fueras tú la mujer Que me traiga al mundo para ser yo tu bebé Y si tuviera que volver a nacer otra vez Mil veces te volvería a elegir a vos, mamá, ¿sabes? Mamita te quiero, mamita te adoro Tú eres mi vida, eres mi tesoro Te amo en un silencio porque sabes que a mis sentimientos poco lo demuestro Soy un poco frío en ese sentido, no soy como los demás chicos Pero a todos tus besos y tus cariños lo llevo en mi corazoncito Por eso hoy te quiero dedicar este poema que tu hijo te ha escrito También quiero pedirte perdón por mis errores y mis defectos Lo siento, no soy ese hijo perfecto Siempre te veía llorar por culpa de mis macanas Ojalá algún día madure porque ya no quiero verte mal Eso me mata Voy a cambiar, madre mía, te lo juro Para poder ser tu más grande orgullo Voy a sacarme el rencor y el dolor del pasado Tengo una cicatriz en mi corazón que me ha marcado Y que me duele, pero voy a superarla Tú me haces ser tan distinto a toda esa gente Soy tan débil, pero es que tú me haces ser tan fuerte En el cielo las estrellas y en el monte las espinas Pero en el centro de mi corazón está el rostro de mi madre Que siempre brilla y brilla Porque tú eres mi sol Entre millones de estrellas Pero entre ellas solo se te ve a ti por ser la más bella Perdiste tu adolescencia, tan joven me tuviste Pero tú nunca te quejaste Me amaste y me cuidaste, jamás me abandonaste Por eso te quiero Hasta mi último día en la tierra mami Yo voy a amarte Porque no tiene comparación El amor de una madre es lo más grande que hay Como el amor que yo siento por ti mamá Es más grande y más profundo que el mar Vos me enseñaste a caminar, a hablar, a luchar A tener dignidad, a ser fuerte Y sobre todo a tener humildad Me enseñaste a pararme y que adelante siga Un trompezón con una piedra no es caída Por eso y mucho más mamá Tú eres la razón de mi vida Por un beso tuyo, dos caricias darías Desabrazos que demuestren cuatro veces mi alegría Y en la quinta sinfonía de mi sexto pensamiento Siete veces te diría las ocho letras de un te quiero Porque nueve veces por ti yo vivo Y diez veces por ti yo muero Yo soy tu hijo Kevin y te confieso Que cuando te veo me siento paralizado Eres especial, creo que me he enamorado Contigo soy feliz y no me importa lo que diga o grita La envidia, yo soy tu hijo Y tú eres la razón de mi vida Y aunque muy pocas veces te lo diga Pero te amo, te amo, te amo madre mía